Hola, muy bienvenidos Suscríbete al canal Expedientes X OVNIS Del cono sur y argentina Muy bienvenidos a todos Suscríbete al canal Tiempo atrás recibí información sobre la existencia de un buco ubicado en un área específica de muy difícil acceso entre la Cuesta de los Terneros y el Cañón de Atuelo. Hice varias exploraciones buscando las coordenadas específicas de esa zona del silencio a la que recientemente accedí para una inicial aproximación investigativa, Tras encontrar la huella en la que se iniciaba el ascenso en el rostro de Roca. Los datos sobre la ubicación del buco los había proporcionado un testigo calificado de Fuerza Aérea, con quien había intercambiado información sobre equipos de captura infrarroja, con la finalidad de mejorar los formatos de registro en video bajo ese modo. Pero el diálogo inicial tomó otro giro cuando aquel piloto referenció datos concretos sobre aquel buco donde había experimentado algunas fenomenologías de altísima extrañeza que eran coincidentes con otros bucos verificados, uno de los cuales yo había profundizado investigativamente entre 2007 y 2009 durante las investigaciones en la base aérea de Morón, que desarrollé junto a un ex miembro de la Comisión Científico Militar Argentina de Citefa y varios investigadores independientes. En algún otro video seguramente resumiré todos los hechos vividos en la base aérea de Morón. En este caso solamente me enfoco en el buco de San Rafael. Un buco es un área focal dentro de una zona de recurrencia que presenta una convergencia de múltiples fenomenologías permanentes, más allá de lo que la zona de recurrencia dentro de la cual se encuentra manifiesta aleatoriamente. De hecho, la propia zona recurrente podría ser un espacio consecuente del propio buco. Por lo tanto, el desafío investigativo quiere descubrir la ubicación de estas áreas focales en zonas de accesibilidad investigativa, porque ello permitiría posibilidades experimentales únicas y concretas con diferentes fenómenos y suposibles registros y mediciones. Estas son las primeras imágenes del buco, una referencia visual como para que puedan entender en qué área exacta se están dando todos estos fenómenos. Un buco sintetiza eventos recurrentes de altísima extranjera que experimentados en fases temporales extendidas de primera mano potenciarían las posibilidades de estudios complejos sobre su naturaleza, lo cual daría a sus experimentadores un acercamiento a eventos únicos que podrían acercarlos definitivamente a la construcción de las verdaderas preguntas que dan forma a su arquitectura. El trekking se vuelve cada vez más complejo y sé que ya estamos en el buco, no en la parte central buscada o definida por este militar, pero ya el área que estamos caminando tartenece al buco. Diferentes verificaciones ubican bucos puntuales delimitados increíblemente dentro de las propias bases militares. Esta información que doy es información clasificada que parte de los propios testigos reservados, fuentes militares y mi propia experiencia en relación a un buco que experimenté en plena base aérea de Morón. Pero también podemos verificar datos correlativos de similares fenomenologías en otras bases militares, como ser Palomar o Campo de Mayo, entre otras. Allí las fenomenologías reportadas son de similar identidad a las que nosotros pudimos descubrir en plena base aérea de Morón. Y se correlacionan a su vez con los datos vinculados por este testigo reservado en relación al buco de San Rafael. Lo más interesante es que muchos bucos se encuentran localizados en zonas privadas, lo cual delimita una restricción de accesibilidad investigativa a toda persona ajena a su funcionalidad. Parte de estos bucos se encuentran, por ejemplo, en bases militares, parques nacionales, reservas, yacimientos, todos lugares inaccesibles por su propia condición privada. Por esa razón es que el descubrimiento de bucos en zonas de libre acceso se vuelve una posibilidad fundamental para acceder a un campo investigativo único y soñado por todo investigador. Esta área focal, este buco, está en un área libre, ideal para la investigación. Bucos ahora se transforma en un concepto investigativo mucho más profundo. Hay un montón de áreas que presentan áreas focales de estas características y ahora entendemos que el núcleo investigativo se centra en los bucos, en esas áreas focales puntuales a las que vamos siendo atraídos por los diferentes misterios que vamos investigando en esas zonas de recurrencia. Estamos en una zona cerca del cañón de Atuel, en Mendoza, haciendo una investigación de campo, en un área donde nos reportaron que había actividad. Se caracteriza por tener un cuerpo especial de roca, como ven, en la forma en la que se desprendieron. Es sumamente interesante y queda como si fuera un camino prácticamente. Estamos en altitud, viendo si puedo llegar a verificar viendo si puedo llegar a verificar los datos que aportó un testigo local sobre esta área en relación a las observaciones que se daban. La idea es verificar la zona y quedarnos a la noche acá en Carpa para intentar ver si podemos verificar alguna actividad que sea altamente significativa y sea correlativa a lo que nos están contando los testigos. Esto es una zona, un sendero que se desvía de lo que es el cañón de Atuel, acá en Mendoza, San Rafael. Llega la noche y se produce el primer fenómeno. El sonido de un trueno bajo un cielo despejado, situación que da forma al preludio de una noche significativa que pasadas las 23 horas nos regala el primer registro de importancia. Una bola de luz de gran tamaño que cruza el cielo bajo un silencio que rememora algunas situaciones ya vividas en algunos campos bonaerenses. La estación espacial no tenía un pase previsto para ese día y nada listado podía compararse e incluso nada observado por la experiencia ya que esta bola lumínica era extremadamente blanca de gran tamaño y de bordes violáceos bien definidos aunque la captura infrarroja no permita ver esos detalles. Durante la madrugada registré las evoluciones de varios pulsos orbitales que trazaron trayectorias similares en un área específica del cielo. Con el correr de las horas diferentes luces se fueron manifestando todas con algunas particularidades que nos llamaron bastante la atención muchas de ellas con particularidades que las hacen similares a muchas de las observadas en diferentes investigaciones de campo a lo largo del tiempo. El sitio no presenta caminos sino algunos senderos muy particulares que de ningún modo se correlacionan con el área donde estamos observando estas luces. De todos modos no es lo que representa el mayor nivel de extrañeza buscado en este tipo de investigaciones. Bueno, tomo como referencia el avión ahora se va a cruzar con dos luces que vienen en forma paralela lineales mirá, ahí van interesantísimo van totalmente lineales esto no tiene nada que ver con la altura orbital doble es otra cosa aparte que tiene baja altitud me da luz roja ahí de referencia que la tenemos desde hoy estamos haciendo monitoreo nocturno acá en la zona del silencio el buco a ver qué pasa se escucharon unos estruendos un sonido de una turbina parecido al que escuchamos allá en la base de Marón varias evoluciones rompieron el vacío de la zona del silencio y fueron muchos los fenómenos que dieron forma a una nueva incursión investigativa que parece no terminar con la cercanía del amanecer los diferentes viajes que hice fueron positivos porque me sacaron a una punta que unifica varias líneas investigativas pero queda mucho por profundizar allí en la zona del silencio en el buco en ese concepto que inició allá en el tiempo en la base aérea de Morón donde experimenté fenómenos asombrosos y conocí al testigo que tipificó esas áreas esos sitios que son definitivamente claves fundamentales para todo investigador para todo el que busca entender que hay detrás de todas estas manifestaciones que experimentamos en áreas de estas características mirá un variable acá en la nada misma no hay nada pero ahí está el variable clarísimo allá clarísimo un variable la investigación continúa sigue quiero dedicar este video a la memoria de Alejandra Ucana con quien compartí muchas investigaciones de campo abrazo grande amigo la noche del 12 de junio la palabra odin se convirtió en vendencia después de que usuarios son argentinos reportaron el avistamiento de objetos voladores no identificados los avistamientos se registraron en diferentes estados de Argentina de manera simultánea de inmediato comenzaron a saltar las teorías para explicar las extrañas luces aunque algunos se aventuraron a decir que se trataba de extraterrestres sin embargo las posibilidades apuntan a que se trataría de simples satélites el trayecto de la estación interespacial e incluso podrían ser parte del proyecto Estadio ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.